¿Pero Isma? ¿Qué? ¿Qué estás? Demasiadas sonradas de exterior pene con tanto árbol y tanto verde Si, ¿no? Isma... Ya estoy, ¿eh? ¿Negro? ¿Qué? ¿Qué? ¿Negro? A ver... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene de...? ¿Aparte de a pistola o a hacha? A ver, todo por favor Yo voy a poner el hacha por ver si no hay hacha porque tiene una historia Es malo que sepa le van a la cabeza de zombis ¡¿Qué? No son idiotas, negros zombis gilipollas Si bien os pido el hacha Yo tengo lag en todas las partidas y no me quito A ver, mierda Yo tengo lag con el drag ¿Diobre el traje? No, no, no ¿Qué? ¿Tú? A ver, hijos de puta ¿Dónde habéis sacado la metralleta? ¿También? Metalleta, cabrón. El Domingo. Domingo, deja de crear metalletas en tu factoría anal. No. Y el Sawyer ahí mirando. Y el Domingo. ¡Ah, no! ¡Puta no! ¡No me dejo, cabrón! ¡Qué mierda! ¿Qué lejos? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Para que espante! 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 ¡Que te voy a matar al final! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dos adelante! ¡Dos adelante! ¡Dos mío, ¿verdad? No lees nada Erick Me dice Scorpio que si esta El porca pero Si, jodida Espératele una pregunta Y esta mi nombre es Pregunta cuanto vale Esto a la mierda Esta jod... Esto se va al... A la mierda Esto me cachi esta... Usalo, usalo Se suelta un botiquín Venga, coño con la luz Joder, macho Esto me da bien a los chingales No hay nada, no hay nada Tío, esto como... Como me pase algo le voy a... Le voy a denunciar a alguien, ¿no? ¡Tirad esto! ¡Esto va por maletita! ¡Noooooo! ¡P*** morir! Joder, demasiado ¡Zombie y demasiado! ¡P*** lag! Una por todas partes Joder, ya, ahí te lo digo A ver... ¡Láquete y la cuarta! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder, 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 joder! Ahí va ¡P***! ¡Toma, no! ¡Me recargo aquí! ¡Me recargo aquí! ¡Chao! 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 No quedo beat ¡No, señor! ¡Desa señora! ¡Venga, venga, venga, unru gotta ¡Venga, venga, venga! ¡Nooo, venga, venga, venga! ¡P toxic, p***, 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 p***! ¡ tasto! ¡Me he hecho... ¡E tonight, p***! Ven! ¡Oh! Yo estuvo por aquí El río se ha incendiado Una mierda de río No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver, ahí es Joder macho que este sapado ¿Pero? ¿Pero? ¿Que se mueve? A ver, ¿Pede reina? Jajajajaja ¡Nos paramos! Es más que tengo un botiquín ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, se muere! ¡Oh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Eso me ha sentado de lujo! ¡Mmm! ¡Es bueno, eh! ¡Vamos sin nada! ¡A ver! ¡P! Podríamos necesitarla ¡Vale, macho! ¡Vale, quitarme un poco! ¡Ah! ¡Oh! ¡Una puta sartén! ¡Que me va! ¿Cómo tiré? ¿Cómo tiré? ¡Ah! ¡Eso! ¡Oh, no! ¡Es la que rinde otra vez! ¡Nuda! ¿Y qué enemigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Ahí sí! ¡Adiós, Rosche! ¡Rosche! ¡Eso es maldita! ¡Mera, no! ¡Mera, no! ¡Gora, go, go! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! ¡Mira, no! Ya le nos juegas Ahí estamos Coño Wow, esto va a estar mas tarde Quiero que me voy a morir Voy a escorrer agua Entra No 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 Elis me cago en tu puta madre No Jóete No Mira, yo me la robo Mira Esta que llego Esta que llego Que asco Coño Todos los Todos los No te preocupes estaré bien Mira Eso es mentira Eso es mentira Eso es mentira Vete 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 No 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 Let's Speak ¡Vimos a la Nasa! Con chocolate ¡Ven aquí! ¡Que bien que conduce el jodido! ¡Que gran habilidad de conducción! Y ahora se retrasa 20 meses más el episodio 3 20 meses no salda nunca ¡Qué tanquís al aire! ¡TENTACIÓN! ¡Yununca! ¡Mira, mira! ¡Ajá! ¡Jajajo! ¡Jajajaja! ¡Que tal como estuco! ¡Si se lleve el consuelo y uno mitra, y uno bien matizado! Arriba, arriba, arriba A ver, ven ¡Ha muerto! Gracias Otra vez sin vida ¿A la mierda? ¿Cómo está con un motocicleto o qué? Claro ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, no ha variado! ¡Ven a correr! ¡Qué novedad! ¡Vamos! 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 ¡Que novedad! ¿Cómo se va? ¡Ahí así me voy! ¡Yo ya he llegado! ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Qué onda! ¡Hoy Himm�el! ¡Lo fue el Misubes! Misubes Abre, Abre, Abre Y va, asamoras... ¡Vamos! 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 Vamos ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! ¡Abuño, Lesslie! ¡Corre! Estamos vivos, que demonios! No, no lo se, que se hace. Oh que pena, la echaremos de menos. Estarcasmo. Estarcasmo.